Lectura del Santo Evangelio de hoy, 13 de junio, Memoria de San Antonio de Padua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad, asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, y por ello, den gloria al Padre de ustedes, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.